Sobre esta seguridad para Navidad ahora, ¿qué trae la policía? Bueno, ustedes están viendo, nosotros tenemos lo que se llama la seguridad de Santiago y de la región. Es la responsabilidad y el compromiso de nosotros. ¿Qué pasa con eso? Que ustedes pueden salir a la calle, van a ir mirando, todos los días estamos integrando más personal. Y Santiago hasta ahora, nosotros hemos ido respondiendo y la sociedad nos ha ido ayudando, ha ido cooperando. Y yo espero que esta sea una de las Navidad más tranquilas que tenga. Salud, señor Messi, vamos.